Me siento tan orgulloso de ser ciguatanejense De haber nacido en la noria de ser parte de esta gente Me siento tan orgulloso de ser ciguatanejense De haber nacido en la noria de ser parte de esta gente Y lo digo muy ufano sin temor a equivocarme Aunque ha estado en todo el mundo aquí yo quiero quedarme Aquí nacieron mis padres, mis abuelos, mis raíces Aquí conocí el amor y los días más felices Y quien te cambió de nombre no sabía lo que ha sido Pues no hay lugar más hermoso que esta linda tierra mía Ciguatlan siempre serás, así lo decían los viejos No importa si por tu historia te digan ciguatanejo Ciguatlan siempre serás, así lo decían los viejos No importa si por tu historia te digan ciguatanejo Ciguatlan siempre serás, así lo decían los viejos No importa si por tu historia te digan los viejos No importa si por tu historia te digan los viejos No importa si por tu historia te digan los viejos No importa si por tu historia te digan los viejos No importa si por tu historia te digan los viejos No importa si por tu historia te digan los viejos No importa si por tu historia te digan los viejos Y cuando ya no me vea, cuando yo ya no esté aquí Sigan amando esta tierra como yo la quise así Y quien te cambió de nombre no sabía lo que hacía Pues no hay lugar más hermoso que esta linda tierra mía Siguatlan siempre serás, así lo desean los viejos No importa si por tu historia te digan Siguatanejo Siguatlan siempre serás, así lo desean los viejos No importa si por tu historia te digan Siguatanejo Siguatlan siempre serás, así lo desean los viejos No importa si por tu historia te digan Siguatanejo Gracias por ver el video